Lo primero que les quería decir es que todas las imágenes que ven son calcos tomados de los originales en forma directa. Cuestión poco frecuente porque en general en muchos museos de provincia o de cualquier parte del mundo, lo que tenemos son copias de copias. Acá no, son copias directos desde el original. Y estamos en una sala donde ustedes van a ver esculturas que corresponden al periodo clásico. ¿Qué etapas de la historia del arte corresponden al periodo clásico? ¿Quién se acuerda? El periodo griego, muy bien, y romano. Y dentro de la escultura griega, ¿cuáles son las tres etapas de la escultura griega? Muy bien, helenístico, clásico, vamos adelante para atrás. ¿Quién más? Y arcaico, muy bien. Las etapas de la escultura griega, entonces, es el periodo arcaico, que se caracteriza por la rigidez, la geometrización, el periodo clásico que adquiere más naturalismo, y el periodo helenístico donde la escultura tiene además movimiento. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Acá tenemos un ejemplo a qué periodo corresponde esta obra. Esta, ¿cómo? Al helenístico, muy bien. Al periodo donde hay movimiento, ¿por qué decimos que hay movimiento? Por las diagonales, ¿no? Porque la obra está compuesta en base a diagonales. Las perpendiculares no nos dan idea estática. Cuando nosotros vemos líneas perpendiculares, en cualquier caso, en una ventana, en un cuadro, en un edificio, tiende a lo estático, lo perpendicular tiende a lo estático. En cambio, lo que tiene composición en base a diagonales, tiende a desequilibrio, por lo tanto, al movimiento. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, aquí vemos movimiento. ¿Y qué otra característica tiene la escultura helenística? Muy bien. El desnudo sugerido. Resulta que nos enteramos que el erotismo aparece en la historia del arte, no con el desnudo completo. El desnudo completo no es erótico, sino que diríamos que es hasta científico. Si no, el desnudo sugerido. Y entonces vemos que una de las técnicas para sugerir la anatomía es la técnica del paño mojado, húmedo, mojado. Que nos enteramos que no es un invento de un editor fotográfico de la revista Playboy, sino que viene de los griegos, del periodo helenístico, donde el desnudo va a estar sugerido. Por ejemplo, allí tienen otra imagen de un desnudo sugerido. ¿Qué periodo corresponde entonces si hay desnudo sugerido? Al periodo helenístico, ¿no? Entonces vemos obras que corresponden a las distintas etapas de la escultura griega. Ustedes van a poder diferenciar la escultura griega clásica, que hay una mayor concentración en el estudio anatómico. No es casual que los griegos eran grandes médicos. Entonces, además de médicos, por ser médicos conocían perfectamente la anatomía, por lo tanto, tenemos un conocimiento de la anatomía humana. Entonces, tenemos esculturas de bulto. ¿Y cómo se llama el otro tipo de escultura que hemos visto? Además de la escultura o la estatua. Relieve. Muy bien. También tenemos relieves. El relieve depende de la pared, depende del muro. Entonces encontramos relieves que correspondían a distintas partes de edificios. Entonces, escultura en relieve y escultura de bulto. Las dos principales tipologías de la escultura griega. Vamos a la otra sala que nos vamos a encontrar nuevas sorpresas.